No más que muchas felicidades y que Dios les conceda muchos aniversarios más en compañía de su familia, de sus hijos. Y que dijo que ya se fueron varios cristianos, pero no aquí nos quedamos. Pero somos iguales, cristianos o no cristianos. Este, bueno, pues felicidades otra vez y adelante en el camino de Dios. Que es un camino que nada más los valientes lo toman en su camino. Amén. Claudia. Yo quiero felicitar a mis suegros, que Dios les regale muchos años más juntos. Bonitos, nada más. Y quiero... Yo nada más quiero decirle a mi suegro que llámese su número social. Que me dejen la herencia, que me dejen la herencia, que me dejen hoy. ¿Para quién es la herencia? O sea, para Dios. ¿Por qué no repartimos? No, no. Los quiero mucho y que ojalá y les haya gustado su fiesta. Y... Yo también. Pues felicidades. Muchas más. En el estado, en el estado, en el estado. En el estado. Vamos a ver. Hola, en el estado. ¡Marvin! 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 ¡Me he dejado! ¡Shh! ¡Habla a mi marido! ¡Marino! ¡Marino! ¡Shh! ¡Habla. Ya. No, yo quiero felicitar a mis padrinos porque son muchos años de estar juntos. ¡Os sigan los sigas y... necesidades! Que Dios los bendiga. Bravo, bravo. Y yo también. La compadre, la compadre. La compadre, la compadre. A comer las cosas. La compadre. Porque hoy es un día que yo me lavé. A ver, ¿verdad? Pues sí, pero que le pongan ahí. ¡Comar aire! Pero que... Yo soy tu fan. Yo soy tu fan. Número 1. Y tú. Quiero felicitarlos. Ya, chihuahua, papá. No es chihuahua, está chaparro, pero no es de esta raza. Quiero agradecerles muchas felicidades. Que Dios los bendiga. Muchas gracias porque siempre nos han abierto las puestas aquí de sus casas. Siempre nos han recibido muy bien. Nos sentimos muy a gusto siempre. Que Dios los siga bendiciendo. Y espero que nos denuncien muchos años más. ¡Bravo! ¡Salud! ¡Ivan! ¡Ivan, Iván, Iván! ¡Sigue Iván! ¡Vaya 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 Iván y la... ¡Shh! ¡Shh! Yo quiero felicitar. Yo soy un poco corto, no te... ¡Que se calles! ¡Esperante! ¡Que se calles! ¡No te calles!